¡Nueva Cucumbia! ¡Nueva Cucumbia! rosita querés saber telefónico querés saber telefónico buenos días buenos días buenos días buenos días bienvenido a nuestra clases de quechua voy a saludar y mainali alinmi 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 ahí está y mata munanqui alinmi no, ahí no, se dice dice, dice ari ari, ari y mata munanqui gracias, gracias gracias no sabes lo que que si mata munanqui profesora mata munanqui que cosa es lo que quieren ustedes que cosa quieres plata no hay estamos chihuahos a ver vamos a hablar vamos a aprender quechua esta mañana voy a pasar lista la academia como estará la academia ahora hemos crecido de alumnos o hemos perdido a ver que alumno bus presente profesora bus el de la voz como esta profesora presente mi alumno este hijo único pues lo han creado como entenadito no lo dejaban salir a la calle pero así es muy timidito es timidito al 188 presente profesora no hay tal 188 y que alumno y lo hemos perdido lo habíamos perdido ya estaba así que la fama dinero lo había hecho cambiar tanto andar con su padrino gilder a los pasos malos pero ya lo hemos recuperado este chico ya vamos a la vida pero vamos alumna y cintia no se puede quejar también alimentadita presente profesora cinturita vispita es ella yo siempre estoy colegia profesora es ella come toda su comidita vamos a ver con la frase para el día de hoy repitan conmigo repitan after me after me no repitan conmigo después de mi chaipin chaipin a ver todo junto por favor chaipin chaipin mayupa mayupa patampi patampi rickcharini rickcharini tutayai tutayai carupi carupi huaca 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 capting capting huaca huaca capting capting ahí está fácil está facilito está facilito ¿no? sí profesora a ver alumnos a ver alumnos ya profesora chaipin mayupa patampi rickcharini rickcharini tutay tutayai carumpi ripete tiene que repetirlo si está hablando sola yo acá chaipa ma chupa qué petiti pecini tuttata rimunchi no no tiene que repetir conmigo repite conmigo chaipin mayupa mayupa patampi 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 rickcharini tutayai tutayai carupi huaca capiting quaca capiting ahora usted solo caipin caipin moyu pa petiti chumin tu taita y capi ni tu yuta chuta ay no viste alumno salió el peor oíste dios mío disculpas profesora lo que pasa es que estaba yo está reprobado reprobado que es tu padrino que todos tienen su padrino no tengo padrino todavía consigue mi uno cachetín vamos a seguir con el segundo alumno a ver a ver alumno chucho vamos a dar presente alumno y tripli travesti chico y el chai pin chai pin mayor para mayumpa batampi batampi richard y ni richard y ni tu talla y tu talla y tarupi waka camping waka tampi waka waka tampi waka waka tampi waka waka captain captain waka captain waka camping 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 en que momento todo todo junto ya el chai pin mayumpa batampi richard y ni tu talla carupe waka na hoja at winding inv masked weekend in un fin marksuk a pantan y taia kari waka camping i ¡No, profesora! ¡Jala a los alumnos! ¡Está bien, profesora! ¡Bruto, profesora! ¡Bruto! ¡Ay, no, este alumno es... Este no es bruto hoy! Este es brutazo, ya. Demasiado, ya. No, está bien, profesor. Te lo hago cantando para que más o menos agarre más rápido. Cantando, sale. Es una... Es una técnica moderna que traigo de Europa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Así se aprende más rápido. Es poquito dificil, pues. Es poquito dificil. Tiene que traer a su padrino este... Y el del paquete... Que le está llevando por malos pasos, profesor. Esa no está mal creando, pues. ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... ¡Presente, profesora! ¡Presente, profesora! No puedes comer en micro, ah, porque tú... ahorita vamos a ver si hay ping hay ping mayúpa mayúpa para tampi a tampi richard y ni chary ni tu talla tu talla karupi karupi huaca huaca captain captain ahora usted sola maya karunchi tayana richini marionca no se va a ver cada día estamos peor estos alumnos son brutos y por favor cambienme de alumnos hagan otra batida y